Bueno, cambiamos de información, miren, la Presidenta de la Fundación Carla Velasco el día de hoy informó de que pues están preocupados porque se está observando una situación que esta propuesta de lo que es el Presidente de la República de reformar el Poder Judicial de la Federación en la que somete a la votación del Pleno que los jueces federales, magistrados y los también de alto nivel sean elegidos mediante voto popular. Bueno, para la Fundación Carla Velasco, si ocurre esto por medio del voto, la justicia jamás va a llegar a las víctimas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. De estado en estado, para llegar el 8 de marzo a Chiapas y unirnos a la marcha. ¿Qué tanto recurso necesita para este movimiento? En este movimiento que llevamos nosotras prácticamente nos alcanza cerca de los 50 mil pesos porque pues llevamos carro de aquí directo a México y venimos trasladándonos. Le ponemos los 50 mil pesos entre donde nos quedamos, la comida, la gasolina, los gastos de las casetas. Entonces es un dinero que sí se lleva, pero solamente nosotros haciendo todo esto es que podemos lograr que los casos de nuestras hijas sean viralizadas y que alguien lo retome, como en el caso de mi hija. Yo me ha ayudado mucho a hacer todo esto, por eso la Suprema Corte retomó el caso de mi hija, porque se dio a conocer. Entonces es lo que nosotros queremos que los casos de mis compañeras que están adheridos a la Fundación Fernández Velasco, queremos que también sean viralizados y que pues también alcancen la justicia que tanto queremos. ¿Correcto? Todos los ministros votan, donde que en la carpeta de mi hija sí hay perspectiva de género y eso nos lleva a que la, el, ahora sí que esta sentencia que se le dio al feminicida de mi hija lo tire y se crea, la Suprema Corte le dice a la Fiscalía que tiene que dar una sentencia con perspectiva de género, que eso nos lleva a la reclasificación del delito. Sabemos que también dio muchos puntos donde estuvo toda la, la, la anomalía del caso de mi hija. Fue manipulado, sí lo fue. Una de ellas es que el tipo de, el que asesina a mi hija, llevaba más de 10 años, había una jerarquía donde le imponía la autoridad. Él era, ella, mi hija era becaria y él percibía un sueldo fijo. Entonces esa es a la que nosotros nos permite decir que lo que nosotros estábamos haciendo, viralizando, denunciando, era realmente este, lo que nosotros estábamos exponiendo como papás de Carla. Hoy les puedo decir que ese teatrito que montó la Fiscalía, venderme una novela barata, se cayó, se cayó y yo sé por eso, he tenido los atentados en contra de mí, para que yo me quede callada y no lo voy a permitir. Yo voy a seguir, voy a seguir caminando y voy a seguir llegando hasta las últimas consecuencias. El caso de mi hija ya está retornado al Estado. Estoy esperando que los magistrados del segundo colegiado le den la, den ellos este, el seguimiento para que llegue ante la alzada para que ellos determinen quién va a juzgar, si ellos o lo mandan hasta los jueces de la mate. Correcto. Recientemente hubo una circunstancia, el presidente está presentando una serie de reformas, en la cual la elección de jueces magistrados se daría por voto popular y no por la carrera judicial, que ya con esta profesionalización hay errores. ¿Qué podría pasar? ¿Tengan ustedes como colectiva que haya más víctimas, que haya sentencias a modos? Así es, así es, porque sabemos que poniendo por voto, sabemos que siempre va a haber imposición como siempre lo han hecho y sabemos que la justicia no va a llegar para nosotras, no va a llegar para las madres víctimas, va a llegar nada más para los que tienen un poder político o económico, porque nosotros realmente como colectivas que nos unimos a hacer la fuerza y a hacer la lucha para seguir buscando justicia por nuestras hijas, no lo vamos a tener. Bueno, pues ahí está, es que todos estamos de acuerdo que si eligen a los jueces por medio del voto popular van a elegir a los peores perfiles que puedan existir. Si para gobernar son malos, imagínense impartiendo justicia. Si para gobernar de verdad se roban el dinero del erario público, ahora si están impartiendo justicia van a venderse aún más. En serio, es una pésima idea, muy muy mala idea que se tenga que elegir a los jueces mediante el voto popular. Tú usted imagínese un expresidente que ha sido acusado de desvío de dinero siendo juez de distrito, siendo un juez, una persona que tenga que impartir justicia. De verdad, es la peor propuesta que han hecho por parte del presidente de la república. Nadie, bueno, al menos yo en particular no lo apoyo esta idea. No sé usted como ciudadano, como no vea. También puede usted comentar al respecto y evidentemente, pues los que están más preocupados. Imagínense, las víctimas de feminicidio, las víctimas de acoso sexual, les cuesta poder recibir justicia porque los jueces interpretan de alguna forma las lagunas legales. Ahora imagínese una persona que se electa por decisión popular. De verdad que puede ser muy muy mala idea. Es muy mala idea. Esperemos que existan todas las leyes correspondientes para evitar que esto ocurra. En lo particular, de forma muy personal, yo les puedo comentar que no estoy de acuerdo, pero usted también tiene su palabra para que tenga algo al respecto que decidir. Bueno, pues así las cosas. ¡Gracias!